Señor, en esta nueva mañana, por favor, camina conmigo y llévame por sendas de luz. Amado Dios, protégeme a mí y a mi familia, para que nada ni nadie nos pueda hacer ningún tipo de daño. Señor, si tú estás con nosotros, entonces de nada habremos de temer. Señor, en tus manos dejo cada una de mis obras, el día de hoy. Te suplico que guíes mis acciones y me ayudes a alcanzar mis propósitos. Aléjame de toda maldad de mi vida y permíteme avanzar por caminos de alegría y bendición. Señor, gracias por regalarme un nuevo día para vivirlo en amor y alegría. Amén. Buenos días.